Bienvenida a la doctora con la zona en que le puedo ayudar ¿Cuántos tallos tiene? Son de nitrosolón, ok Cada 12 horas Y viene a consultar En unos 15 días Va a ver Como la voy a ayudar, va a ver como se le va a olvidar Aquí no hay ex Que no se olvide Ya, ya sé Siguiente Dígame cuál es su nombre Bien, que se recuelga de ese Y ahora ya anda bien asustadona Yo pensé que era algo más grave No digo, pues a ver si usted va a tener fiebre o algo ¿Qué es eso? Que extraño a mi ex Y le me di así ¿Qué es eso? Y otro Se va uno y llega otro Y otro Y otro Una pastilla Cada 12 horas Cada 12 horas De Mitrosol Ok, si no encuentro de mitrosol De mitrosolón Sí, sí, lo sientes Ok Sientes esto Por aquí Esto Sí Muy bien Lo sientes Este lo sientes Esa también la llega a sentir ¿O no? Broma, broma Broma Yo sé que tiene ansiedad Yo sé que viene por ansiedad Relájese Sí, déjeme Déjese de hacer cendejona Ay, que tengo ansiedad No más usted anda pensando Ay, ay Si me iré a casar con Roberto Roberto ya está Dándose otras Ey, ni la quiere La neta Marilu A S M R Ajusta tu volumen Y disfruta Te invito a seguirme En mis redes sociales Una producción De Marilu ASMR Descanso La doctora corazón ¿En qué la puedo ayudar? Dígame ¿Cuánto sale su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿A los cuántos años se la dejaron caer? Bueno, mentira, no Este ¿Cuál es su problema? Dígame Que la concoja ¿Qué es lo que le preocupa esta noche? ¿Qué la puedo resolver? Sí Extraña a su ex Ay, me está dando algo ¿Cuánto le medía? Así Así O así Esa ¿Cuánto le medía a su ex? No, se está haciendo la boba Sí Bien Que se recuelga de esa Y ahora ya anda bien asustadona ¿Cómo le medía? Así O así O así Rápido Andele Dígame Yo pensé que era algo más grave Dije Wow Muy bien Por lo que veo Me voy a poner este termómetro A ver Ponga la mano A ver Déjeme checarle Sí Sí La temperatura No digo Pues a ver A ver si usted va a tener fiebre o algo ¿Qué es eso? Que extraño a mi ex Y le medía así ¿Qué es eso? Algo Usted debe estar delirando en fiebre o algo O algo A ver Si definitivamente usted trae fiebre No se preocupe que aquí le voy a recetar unas pastillas muy buenas Muy 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 buenas Que le van a ayudar a que usted olvide ese Alex Ahorita mía Me reconocen en todos lados La Katy Perry La Taylor Swift La Ariana Grande ¿Por qué crees que la Ariana Grande es bien frutilla? ¿No crees que es frutilla? ¿Por qué debe de a gratis? Yo le he resaltado unas pastillas Rápido En fa Olvida los exes Thank you Next Thank you Next Usted no se sabe la ley de la vida La octava ley de la vida son siete Decían que eran siete leyes universales Son ocho leyes universales Para que se las aprenda esas ocho leyes La octava ley universal dice Se va un hombre y llega otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Cante conmigo Cante Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Cante Cante Y otro Y otro Se va uno y llega otro Y otro Y otro Se va uno y llega otro Y otro Y otro Eso Eso con incundia Que se vea la incundia Bueno, una receta les voy a dar A ver Una pastilla Cada doce horas Cada doce horas De mitrosol Ok Si no encuentra De mitrosol De mitrosolón Una de esas dos De mitrosol O de mitrosolón Ok Cada doce horas Y viene a consultar En unos quince días Va a ver Va a ver Como la voy a ayudar Va a ver Como se le va a olvidar Aquí no hay ex Que no se olvide Antel 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 Ya, Dios Siguiente Siguiente Pasa Pasa, pasa, pasa Si, siéntate Si, siéntate Si, siéntate ¿En qué te puedo ayudar? Primero que nada ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que te acongoja? ¿Te extrañas a tu casillado? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo duraron saliendo? ¿Tamaño? ¿Cómo que el tamaño de qué? ¿Cómo que el tamaño de qué? El tamaño Del corazón No va a ser ¿Verdad, cariño? Juan ¿Cómo era el tamaño? Así, así, así No se haga la asustada Ándale Así Tiene un poco más de sentido Perfecto Perfecto Bueno Primero que nada Quiero que entiendas que Eso que a ti te pasó Se llama No saber perder Hoy en día Yo sé Palabras coloquiales Palabras que la chaviza dice Que la tiktoker Y todo eso Que ay Que me casi algo Que me casi nada Que me Que me llama flameada A ver No es tu llama flameada Si acaso tu calzón cagado ¿Verdad? Porque Esos tipitos O sea que Fue bojo Y sí Con el calzón todo cagado Ni Ni nada Hacen Ok Eso que a ti te ocurrió Se llama La Aplicación O sea Te la aplicaron Te la aplicaron Reina Te la aplicaron Te la aplicaron Y aquí no hay de otra Más que saber perder Por eso te voy a recitar Unas pastillas En mis tiempos Antes decían Te incularon Pero este Ahora les dicen Ya de otra manera Que ay Que me casi algo No cariño Te la aplicaron Y tienes que aprender Que en la vida A veces Tú la aplicas A veces te la aplican Y así Es como Un vaivén Un vaivén Un vaivén Respira Tranquila Respira 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 conmigo Nuevamente A mí también Me la aplicaron Y yo sé Que está cruel Saber perder A veces Uno dice Yo quería más Sí o no Tú querías más Yo sé Que tú querías más Pero bueno A veces No se puede Cariño Unas pastillas Muy buenas Que se llaman Pastillas De Mitro Aceptación Mitro Aceptación Una cada Cuatro horas Si ves Si ves que no te Funcionas No te funcionan Esas Te compras Las Pastillas De Metro Aceptación O sea Megas Metro Metro Aceptación Antes se llamaban Mega Aceptación Ahora se llaman Metro Aceptación Ok Perfecto Cada Cuatro Horas Reina Aquí tienes Compras tu receta En la farmacia Ándale Ándale Que no sabes perder Hay que saber perder Te engularon Reina Te engularon Y yo que tengo la culpa Órale Órale Siente Siente Pásale 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 Siéntate Siéntate Aquí la doctora Corazón ¿En qué te puedo ayudar? Dime Cuéntame ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es lo que te acongoja? Ok Cariño ¿En qué la puedo ayudar? Dígame ¿Cuál es su problema? ¿Qué la acongoja? ¿Qué la está atormentando? En esta noche ¿Tienes ansiedad? Ok Déjame ¿Cuál es tu nombre, cariño? ¿Cuántos años tienes? ¿Hace cuánto tiempo Empezaste a sobrepensar las cosas? Ok Perfecto Permíteme un momento Veamos Vamos a ver ¿Sientes esto? ¿Sí? Sí, sí, sí Ok ¿Sientes esto por acá? Sí, sí lo sientes Ok ¿Sientes esto? ¿Por aquí esto? Sí Sí Muy bien Ok Ahora voy a ¿Lo sientes? Sí ¿Este lo sientes? Sí Sí Rico 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 Perfecto Muy bien ¿Esa también la llegas a sentir o no? Broma, broma, broma Yo sé que tiene ansiedad Yo sé que viene por ansiedad No sé que nada Le voy a decir que Le voy a recetar algunos consejos Primero que nada Ya se me aterriza Sí Sí Déjeme Déjese de hacerse Tendejona Ay, que tengo ansiedad Nomás usted anda pensando Ay, ay Si me iré a casar con Roberto Roberto ahí anda Dándose otras Ey, ni la quiere La neta La neta ¿Sabe lo que usted tiene? Desquiacerada Usted anda desquiacerada Y anda piensa Se da casi mi juego millonaria No, se va a volver millonaria Ay, ya Piense y piensa en el futuro No, se va a volver Y ese golpe ¿Sí lo sintió? ¿Lo sintió? ¿Le doy otro? ¿Quiere que le dé otro? Ah, sí lo sintió Ah, ¿verdad? Entonces ya la puya Me la traje aquí al presente ¿Ya está presente aquí conmigo? Ya está en el presente Bueno Usted lo que ocupa es Ponerse a hacer quehacer Me va a hacer quehacer Todos los días Todos los días A hacer quehacer Me va a dejar la casa Bien limpia Limpia, limpia, limpia Me va a lavar el baño Me va a lavar la ropa Todo eso La va a mantener En el presente Si no Se le voy a recetar Unas pastillas Que se llaman Despendejonón Despendejonón Se va a tomar una Cada hora Porque usted Así de verdad Se me malviaja Bien gacho Se me va Yo la necesito Aquí en la tierra Yo no la necesito Allá en Júpiter Allá en Marte Allá en Neptuno ¿A usted qué le importa Si Ariana Grande anda con otro? ¿A usted qué le importa? ¿Qué le importa? La necesito aquí Aquí En la tierra Aterrícese en él Ahora Aterrícese en él ahora Vale, vale Vale, vale Doctor corazón ¿En qué la puedo ayudar? Dígame ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿A los cuántos años se la dejaron caer? Bueno, mentira No Este ¿Cuál es su problema? Dígame ¿Tienes depresión? Mira Te comienzo a explicar rápido La depresión Es estar identificado Con pensamientos Del pasado Ahora Dime Alguna cosa De tu presente Que te guste mucho Mucho Pero mucho Que tú digas Ay, mucho Empiezo yo A mí me gusta mucho También me gusta mucho Comer Me gusta correr Me gusta mucho El dinero La verdad Me encanta el dinero Me fascina Yo Soy amante Del dinero Ahora tú Dime ¿Qué te gusta De aquí De tu vida En el presente? Nada Un segundo Esta es muy fácil De tratar Más que ahora Todas las consultas Que has venido Tú puedes llegar a pensar Ay, que la depresión Que pobre de mí Que esto Que el otro No, no, no Cariño Es lo más fácil De tratar La depresión Ok, ok, ok Muy bien Perfecto Mira No tienes ningún motor Nada que te motive Para que tú estés Aquí en el presente Andas allá En el pasado Porque tú andas pensando Que pa' allá Mijera Pa' allá Ni pa' agarrar viada La neta Pa' atrás Pa' qué El chiste Es pa' allá Pa' aquí ¿Qué andas haciendo aquí? No hay nada Que te guste Ok, vamos viendo Tengo un compañero Que es muy bueno Le dicen El doctor Guapotrolol Porque Es muy guapo Él te da Unas Motivaciones Pero Motivaciones Muy buenas Muy buenas Para que Te quite Toda esta depresión Y todo No hombre Te motivas Pero bien rico Para estar en el presente Ocupas tener Metas chiquitas Para que digas Ay me encanta vivir Me encanta vivir Me encanta vivir Mira No recomiendo mucho esto Pero Por ser a ti Te voy a recomendar Que Espíes por la ventana Tres O dos veces al día Y que andas viendo Qué hace la vecina A qué horas va A qué horas llega Métete en su vida De chismosa El chismecito Es vida Te trae el presente Dices Ay Y luego Ya andas viendo Con quién se fue Con quién se va Con quién vino Entonces Si tú ahorita No tienes como que Mucha acción En tu vida Eso te puede ayudar Vale Entonces Te voy a también Dar unas pastillas Ya para que después Tú vayas Haciendo tu propia vida Tu propio chisme Y todo Pastillas de chismosolón 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 Cada 12 horas No tanto No hay que abusar Porque luego Se complica Cada 12 horas Pastillas de chismosolón Vas a ver Cómo se te quita La depresión Vas a ver Si no cualquier cosa Me llamas a quitar Toma Ándale Ándale Ve Con Dios Digo No No Es con Dios Ve al chismito Está bueno Y si no me escribes Yo a cada rato Me pasan Que si te contara Ay Pa que me aconsejes Ándale pues Adiós Ándale pues Que te vaya bien Ay No Es que me llamó De verdad Si yo no estuviera aquí Haciendo mi trabajo Yo no sé Que fuera de la sociedad Mi trabajo Es rescatar A esta gente Que Se pierde Por cualquier Melolengada Ay Qué 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 Qué